Hola estudiantes y bienvenidos a otra clase de español. Para clase hoy nosotros vamos a hablar del vocabulario para el aeropuerto. Saber. Timoteo levanta la mano porque él sabe la respuesta en la clase de español. Saber. Nosotros sabemos hablar en inglés y en español porque estudiamos el español en la escuela. Conocer. Miguel conoce a Isabela porque ella es una estudiante de su escuela. Venir. Mis abuelos vienen a la casa para visitar la familia. Traer. Abuelo trae un regalo de Argentina para mi cumpleaños. Hacer. Mi madre hace la cama por la mañana. El país. En la clase de español aprendemos de los países hispanohablantes y muchas culturas hispánicas. El destino. El destino es la región en el mapa. El verbo ir a. Yo voy. Tú vas. Usted va. Él ella va. Nosotros nosotras vamos. Nosotros vosotras vais. Ustedes van. Ellos ellas van. Lucía va a la escuela muy contenta. Hacer un viaje. Hacer un viaje es el acto de ir de un lugar a otro lugar. Viajar. Viajar es para visitar un lugar turístico en otro país o otra ciudad. Tomar un vuelo. Ellos toman un vuelo para viajar a otro país. La maleta. La maleta. La maleta tiene toda mi ropa y accesorios. Poner. Carlos pone la ropa en la maleta. Abrir la maleta. Yo abro la maleta para poner mi ropa y mi accesorios. El aeropuerto. Yo necesito ir al aeropuerto para tomar un vuelo. El taxi. El taxi. El taxi nos lleva a mi familia y a mí al aeropuerto. La línea aérea. Necesitamos llegar a la línea aérea correcta. El mostrador. El agente me existe a mí en el mostrador. La báscula. En el mostrador, la báscula determina si las maletas grandes son un problema para el avión. Facturar el equipaje. Tú facturas el equipaje en el mostrador cuando tienes maletas grandes. El billete. El boleto. Yo recibo mi billete, mi boleto en el mostrador. El boleto. Revisar el boleto o el billete es para chequear la información importante de tu vuelo. El número de asiento. Yo estoy en 26B. Mi número de asiento es 26B. El número de asiento. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea. El número de asiento es para que se vea de salidas y llegadas para encontrar el avión correcto el avión el avión es un modelo boeing 737 el control de seguridad los agentes buscan contrabandos ilegales en el control de seguridad pasar por el control de seguridad pasamos por el control de seguridad para llegar a la puerta de salida inspeccionar los agentes inspeccionan a los pasajeros en busca de contrabando ilegal permitir el agente te permite entrar en el avión la tarjeta de embarque la tarjeta de embarque es necesaria para entrar en el avión la puerta de salida yo paso por la puerta de salida el número 10 para entrar en el avión a abordar embarcar a abordar embarcar es entrar en el avión el pasajero la pasajera los pasajeros entran en el avión estar a bordo los pasajeros están a bordo del avión el equipaje de mano el equipaje de mano es una maleta muy pequeña que tú puedes tener en el compartimento la tripulación la tripulación son las personas que trabajan en el avión el o la comandante la comandante controla el avión el o la copiloto el copiloto asiste al comandante a volar el avión despegar despegar es cuando el avión va a volar en el aire salir a tiempo salir a tiempo es cuando el avión despega a la hora precisa o a la hora exacta salir tarde salir tarde es cuando el vuelo no sale a tiempo salir con una demora salir con una demora es cuando el vuelo no sale a la hora precisa o exacta volar volar el avión vuela por el aire el o la asistente asistenta de vuelo el asistente de vuelo es la persona que sirve la comida y las bebidas en el avión aterrizar 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 es el momento cuando el avión está llegando al aeropuerto desembarcar desembarcar es salir del avión el pasaporte el pasaporte es un documento muy importante el control de pasaporte el control de pasaporte los agentes revisan los pasaportes en el control de pasaporte cuando entras en el país la aduana la aduana cuando el avión aterriza en un país el agente inspecciona las maletas de los pasajeros en la aduana el o la agente la agente está sospechosa de la carga el reclamo de equipaje el reclamo de equipaje es donde tu buscas tus maletas reclamar reclamar recoger el equipaje reclamar recoger el equipaje es cuando buscas las maletas después de aterrizar extranjero extranjera un extranjero es un turista el fin gracias por su atención